Muy buenas tardes, bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Estamos aquí nuevamente con otro ritual, con la vela de ajo, ¿sí? Yo ya les conté que tiene múltiples usos y hoy vamos a hacer uno de protección y abundancia, ¿sí? Mayormente sirve para la protección de la casa, para la protección del hogar, para la protección de un trabajo. Entonces, es muy sencillo. ¿Qué vamos a utilizar? Una velita de ajo. Primero vamos a hacer un colchón de arroz, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacerlo así, un colchoncito de arroz. Vamos a centrar la vela, que antes obviamente va a estar previa, limpia con alcohol y vamos a hacer nuestro pedido. Abundancia. Progreso, ¿sí? Si tenemos un negocio, ponemos el nombre del negocio. Muy bien. Una vez que está, la volvemos a colocar sobre el colchón. De arroz, ¿sí? Que nos representa la abundancia. Y lo que vamos a hacer es hacer un círculo de hierbas contra las envidias, ¿sí? Para que... Entonces, acá vamos a poner romero. Siempre, siempre, siempre hay que tener romero. Muy bien. Vamos a poner un poquito más por acá, para que esté bien lleno. Y pimienta negra. ¿Qué hace la pimienta? Alija, corta, ¿sí? Vamos a usar un circulito de pimienta negra. Que nos va a dar la protección necesaria para nuestro hogar, para nuestro trabajo, para lo que nosotros deseamos. Una vez que hacemos esto, la encendemos. Una vez que consume, bolsita y a la calle. ¿Sí? Porque estamos cortando malas energías. Estamos rechazando todo el mal de la gente de afuera, de otros negocios, de otras personas. Incluso esto se puede hacer también para parejas, para la protección, para el hogar. Pones el nombre de todos los integrantes de la familia, ¿sí? Esto lo vas a manejar vos. Es un hechizo de protección. Súper fácil, súper sencillo. Si te gustó, te pido que me des un like, que te suscribas a mi canal. Muy pronto vamos a estar con más rituales. Cualquier duda que tengas, me dejas un comentario abajo. Me escribís a mi número personal de WhatsApp, que está abajo. O te comunicas por las redes sociales, Facebook o Instagram. Les mando un beso enorme. Gracias por todo y nos vemos muy, muy pronto.